Buenos días compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todas y de todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tome asistencia y verifique la configuración del coro inlegal. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Como lo indica la Presidenta, procedo a verificar la integración del coro inlegal y para tal efecto se nombra a la lista de asistencia en el siguiente asentio. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Presidenta, Karen Liseña Lávaro Sermán. Presente. Informo, Presidenta, que al momento se encuentran cuatro integrantes de Estadónico Policiano. Muchas gracias. Muchas gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento por el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara con un legal para sesionar y se declaran pálidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 18 de septiembre del año 2024. Continúe, por favor, Secretario. Como lo solicita la Presidenta, aprozada en el orden del día que se corresponde y el cual está decidido. Número 1, lista de asistencia y declaración del coro un legal. Número 2, lectura y en tu caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en tu caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el 16 de agosto del 2024. Número 4, asuntos varios. Número 5, clausura y término de los trabajos de la Comisión de Inicio de Planación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular de la Administración 2021-2024. Gracias. Para continuar con el punto 2 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidor, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. Y por lo que, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura de la sesión anterior celebrada el 16 de agosto del año 2024, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y, en su caso, la aprobación de la misma, ya que fue enviado a sus correos para su respectiva revisión. Si es así, a favor de levantar su mano. Aprobado. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, compañeras y compañeros, si tienen algún asunto, es el momento de hacer su intervención. ¿Alguien tiene algún asunto, Mario? No. Pues yo solamente agradecerles. Ahora sí que esta es la última sesión que tenemos en la comisión. Les agradezco por su apertura. Les aprendí un montón. Ustedes tres ya tenían experiencia. Yo fui nueva en esto. Gracias por enseñarme tanto. Me llevo el cariño de los tres, el apoyo. Les aprendí en todos los sentidos. Ahora sí que tuve una comisión media pesadita. Llegaban temas medio descomplicados, pero de alguna u otra manera lograron salir. Y de la mejor forma. Entonces, pues, solamente agradecerles por todo. Espero seguirnos viendo de este lado. Ahora sí que estamos luchando por las mismas causas. A lo mejor solamente en diferentes partitos, pero andamos en las mismas. Entonces, pues, de mi parte sería todo. Les agradezco por su apertura y por todo el aprendizaje que me llevo de ustedes. Es cuanto. ¿Alguien tiene más que mencionar? No puedo. Yo nada más felicitarlos también por la comisión, por el trabajo. Y, pues, también fue muy bonito haber trabajado de la mano de ustedes en esta comisión. Y, pues, independientemente desde la trinche en la que nos toque estar a cada uno de nosotros, pues, estoy a la orden también. Gracias, Regidora. Gracias. Pues, yo, Regidora, dejar claro que eres un ejemplo de que la juventud tiene mucho que apuntar para nuestro municipio y para nuestro país. Este, desempeñaste de manera muy responsable el cargo. Y, pues, sí, ahí te veía a veces muy angustiada, pero muy dedicada, muy entregada. Y creo que eso es lo que se requiere más que experiencia. Es la entrega como bien lo supiste hacer. Eres una joven muy entusiasta, muy trabajadora, muy estudiosa. Y, pues, muchas felicidades. Yo sé que tienes mucho camino todavía. Te lo queremos. Y aquí vas a estar, aquí nos vamos a seguir viendo. Gracias. Espero verte en un cargo de poder aquí en el municipio. Gracias, Regidora. Yo sé que el Presidente te va a considerar y que tu trabajo va a ser tu mejor carta de recomendación. Sin duda. Gracias, Regidora. Gracias a él, las amo. Gracias. Bien, pues, yo nada más agradecerles a todas las elecciones. Me tengo una comisión muy fuerte por las mujeres. No, claro que no. Al contrario, me siento muy agradecido de poder, como vi con ustedes, experiencia y con la juventud sobre esto, que es lo importante. Y, pues, seguí para adelante. Gracias. Esto es así. Este, nada es eterno. Y son cosas que son pasajeras. Pero hay que aprovechar lo bueno. Y, además, hay que separarlo. Yo siempre he dicho indivina. Las derrotas no son derrotas. Son aprendizajes. Sí que he aprendido de eso. Y no caer en los mismos errores. Y, por lo tanto, se empieza la vida. Y empezaste tú con el pie de la ley. La actualidad. Ser Regidora es una cosa muy especial. También espero, de veras, de todo corazón, pues, que sigas preparándote y sigas aportando con tu juventud y conocimiento para alguien de nuestro municipio. Y, independientemente de las personas que representamos, lo importante es que ayudamos a nuestro municipio. Sí, sin duda. Ayudarnos. Entonces, de mi parte, pues, muchas gracias a todos. Y ahí estamos. Gracias, Regidor. Muchísimas gracias. Pues, ahora sí que, en lo que respecta al quinto y último punto del orden del día, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 18 de septiembre de 2024, se declara clausura y término de los trabajos de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular de la Administración 2021-2024. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Antes de que se regalen una foto, sí.